Hola, te saluda Héctor Marcano. Estás viendo en estos momentos el show de las noticias a través de mi canal de televisión de YouTube, Héctor Marcano TV. Hoy voy a discutir unos temas que acá en la Florida y en los Estados Unidos han conmocionado esta parte del mundo. Es la jovencita Madeline Soto, una niñita de apenas 13 años que fue encontrada asesinada y se alega que fue su padrastro. Las preguntas que uno se hace cuando usted vea básicamente lo que les voy a presentar, cuando las mujeres dejan de ser realmente madres y se convierten en esposas. Eso es un tema que voy a discutir hoy con una licenciada que fue fiscal aquí en los Estados Unidos. También voy a estar discutiendo una maestra en Puerto Rico que se deja preñar, no voy a decir que se deja preñar, se preñó por un estudiante de 13 años cuando ella tiene 29 años. Y yo les pregunto, yo les pregunto, ¿ustedes han visto la serie que tenemos ahora cuando Nikki Haley abandona la contienda electoral? La contienda para la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Es un drama. ¿Por qué le digo que es un drama? Porque cuando se añade ahora Eduardo Verastegui diciendo que voten por Trump, es una mezcla espectacular. Y entonces quiero cerrar con Jennifer González. Y yo les pregunto si todo esto de Jennifer González es como la casa de los famosos aspirando a ser gobernador, gobernadora de Puerto Rico. Con esto comenzamos el show de las noticias. ¡Marcano el show! ¡Hector Marcano! Amigos, estamos en el show de las noticias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos esté escuchando o que nos esté viendo. Agradezco mucho su sintonía. Hemos estado viendo cómo el canal y los adeptos siguen creciendo. De corazón, muy agradecido. Hoy tengo invitados de lujo. Tengo a quien fuera fiscal aquí en la Florida Central y básicamente en el estado de la Florida, Chabely Saler, la licenciada. Y como siempre, mi amigo Ángel Sepúlveda, mientras que Víctor Martínez está de fiesta porque está en la Casa Blanca. Ok, licenciada Chabely Saler, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, buenas noches, muy bien. Buenas noches, buenas tardes, buen día. Ángel Sepúlveda, ¿está usted por ahí? Sí, señor, por aquí me encuentro. Buenas, buenas. Este es un tema desagradable, Chabely. Tú como fiscal presumo yo que esta era tu comidilla diaria. No estamos preparados para ver jovencitas de 13 años asesinadas. Y usualmente, cuando se da esto en una comunidad, los primeros sospechosos casi siempre son los familiares más cercanos. ¿Eso es así? ¿Esa fue tu experiencia como fiscal? Bueno, sí, Héctor, se va investigando a las personas más cercanas y a las que tuvieron el último contacto con esta menor. Obviamente, pues entonces uno va a empezar con la mamá, con el papá, con el padrastro, con las personas que están en la casa. Para que ellos den información, en referentes a investigación y ver cómo dan con alguna clave de qué fue lo que pasó. De pronto aparece un tal Stefan Stearns, que es alegadamente, no es alegadamente, era el padrastro. Y estaba aparentemente casado con la señora, que no tengo el nombre ahora mismo, no me acuerdo aquí el nombre de la... Jen Soto. Jen Soto, que es de nacionalidad colombiana, de padre puertorriqueño. Nosotros nos colamos por donde quiera. Entonces, vamos a ver si Mateo nos puede mostrar el momento en que él está haciendo un pli, diciendo, por favor, la niñita, búsquenla. Esto es típico de los sociópatas. Vamos a verlo. ¿Qué te parece muy emocionante ahora mismo? Explíame a nosotros. Yo me dejé la oficina. Everything looked fine cuando me dejé la deuda. Es la última vez que vimos ella. ¿Qué hubieron las conversaciones que tenías en la carro cuando te dejé la deuda? No, no, no. Ella estaba asleep por la parte de la deuda. Dijeron a la buena día en la escuela cuando se salió. Y me lo amo. Dijo, gracias. Lo amo, también. Eso es. Impresionante, de verdad. Bueno, es impresionante. Primero que nos bota una lágrima. Ahí en ese vídeo no se nota cuando la madre, o sea, la esposa de él, se le acerca como consolándolo. Y yo vi a la madre compuesta. O sea, parecería ser, y esto es una pura especulación, verdad, y estamos viendo solamente un momento, parecería ser como que ella sabía algo. Y lo que se presume es, Chabeli, que la niña estaba embarazada por parte de él y que había que, obviamente, desaparecer de esa criatura. Exacto, y es todo especulación, ¿verdad? A mí lo interesante del vídeo es que el niño se levanta por la mañana y de la casa a la escuela va durmiendo. No sé si escucharon que él dijo, ella iba durmiendo todo el camino. O sea, eso es como que un poco raro. Tú ves como que lágrimas de cocodrilo porque no hay lágrimas bajándole. Totalmente. Y sí, yo vi el vídeo de la mamá, pues, consolándolo. Es pura especulación, ¿verdad? Pero lo extraño para mí es que no hay un histeria por parte de esa mamá. Sí. No se ha visto en ninguna entrevista, nada. Y fíjate que ha dado bastantes entrevistas, que también para mí eso fue raro. Ahora, Chabeli, aunque estamos diciendo que es pura especulación, es un poco lo que haría un fiscal en el tribunal, porque los que vamos a juzgar no somos abogados. Somos ciudadanos de la comunidad que vamos a pasar juicio sobre una conducta que es totalmente atípica. Si Dios cuida a mi familia, pero yo me imagino que si me falta un hijo mío, bueno, yo estoy pendiente, si mis hijos son la una de la mañana y no están en la casa, se arma un lío. Y ya son adultos. Y yo quiero saber dónde están. Y si no van a regresar, tienen que decírmelo. Yo no me puedo imaginar qué sería que un hijo mío no aparezca por uno o dos días y que yo lo llame y no conteste. Estoy seguro que mi rostro y mis facciones van a estar totalmente deterioradas. Yo vi a la señora, y vuelvo y te digo, es una reacción de un momento. La vi bastante compuesta. Sí, yo también. Yo pienso igual. Aquí otra cosa interesante, ¿verdad? En las entrevistas que yo he visto es que se entrevistó a la abuela. Y la abuela dice en una de las entrevistas, él hacía un tiempo no vivía ahí, pero se quedó y llevó a la niña a la escuela. Entonces, eso nos va a poner a pensar, ¿verdad? ¿Por qué no vivía? ¿Habrá visto la madre algún comportamiento? ¿La niña le habrá dicho algo? Entonces, ese comentario de la abuela, pues también, ¿verdad? Nos hace especular de que si la mamá sabía algo, no. Y por eso lo sacó de la casa. Pero lo volvió a dejar entrar. Sí, no dejó de entrar, sino que la dejó que la llevara a la escuela. Sí, además, salió por ahí algunas entrevistas del comportamiento del sospechoso, ¿no? En un pasado que no tenía ningún récord criminal, pero que sí tenía una conducta un poco nébula, nebulosa, ¿no? Esto sí, yo... Sí, dime, Chávez, perdóname. Sí, Ángel Sepúlveda, la conducta de la que tú hablas, ¿es en esta situación o en situaciones pasadas? No, en situaciones pasadas. Hubo un rúdme que él tuvo que supuestamente y alegadamente él grababa a las personas saliendo de los baños de donde ellos vivían, ¿no? Entre otras cosas, un tipo que se identificó como un técnico de computadora que cuando fue a chequear su sistema se topó con estos videos que había tomado este individuo que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Ahora yo te pregunto, Chávez, tú que aparte, mujer fiscal, no puedo juzgar a las mujeres, pero es un análisis. No están dejando meter hombres a las casas con niñas sin una investigación profunda de quién es esa persona. Yo no sé cómo una madre puede arriesgarse de meter un potencial criminal a su casa. Yo no sé cuánto tiempo tenía esta relación, cómo llegaron, pero cómo uno puede identificar si hay una mujer que nos está escuchando ahora mismo, se está enamorando de un señor. ¿Hay formas de identificarlo, de googlearlo? ¿Qué sería una recomendación lógica y razonable para una mujer que nos esté viendo y que se esté enamorando de un tipo que puede lucir muy buena gente como este? Hay fotografías en Facebook donde esta parecía ser una familia perfecta. Por eso es que las imágenes de social media nunca son representativas de la verdad. ¿Cuál sería tu recomendación a una mujer? ¿Dónde yo puedo buscar información de una persona con la que voy a entrar en una potencial relación sentimental? Mira, por ejemplo, aquí en la Florida, ¿verdad? Tú puedes entrar al secretario de la corte, que es el clerk of court, y tú puedes poner el nombre de la persona y te va a salir su récord público, te va a salir si ha tenido algún caso abierto, si tiene un caso abierto, si está cerrado. O te puedes entrar en Orange County. O sea, tendrías que buscar en todos los condados, ¿verdad? Porque es como que adivinar si esta persona tuvo algún caso. O es tan fácil como contratar a un investigador privado que haga un background search o un background check de esta persona a ver el que sale. ¿Cuánto podría costarle eso a una persona hacer ese pagano? Dependiendo del investigador, 50, 100 dólares. Ah, bueno, eso vale, imagínate que cuesta la vida de un hijo de uno. Yo pensaba que estaba hablando de miles de dólares, pero eso es una bobería. Exacto, eso es mínimo, pero ¿verdad? Para hablar de qué claves. O sea, es que si la persona como este, ¿verdad? Era esto carismático, se llevaba bien con la niña, jugaba con ella, y frente a la mamá, no hay ninguna clave que indique, pues este tipo es un, ¿verdad? Es un sátiro. Es un sátiro, la toca, la soba, la está mirando como con este tipo de, ¿verdad? De lujuria. O sea, si tú no ves nada de eso y si tú ves, ¿verdad? Como que la familia perfecta, este es el tipo indicado, así es que se vende. Entonces, pues, ¿verdad? Como ella va a sacar claves de que algo está pasando, a menos que la menor le haya dicho algo y ella lo ignoró. Chabelle, y te pregunto, ¿cuándo es que las autoridades deciden arrestar a este hombre? ¿Por qué no fue por los cargos? Vamos a ver las imágenes de cuando lo arrestan, Mateo, vamos a ver las imágenes. Sí, ahí está. Que fue por otros cargos, ¿no? Si más no me equivoco. Sí. ¿Por qué fue que lo metieron preso entonces al... Bueno, a él lo llevan a hacer un interrogatorio en el Orange County Sheriff, y entonces ahí le piden el teléfono y él voluntariamente, pues, se lo entrega. O sea, yo entiendo que se lo entrega voluntariamente porque ya le había hecho un factory reset, o sea, borrar el teléfono completo y pensar que no van a encontrar nada. Son así, ¿no? Aquí está. By the way, le dice, ¿verdad? Borré el teléfono sin querer, pero la policía tiene un tipo de programa, ¿verdad? Y uno específicamente que se llama Cellbrite, donde ellos extraen el contenido del teléfono, aún si está borrado. Y ahí es que ellos pueden ver lo que borró y lo que no ha borrado. Se ve todo ahí. Entonces, ahí es que le formulan cargos por posesión de pornografía infantil, una menor, actos de sexo, en actos sexuales, y también le radican cargos por lo que se llama sexual battery, que es agresión sexual a una menor de 12 años, y otro cargo, agresión sexual a una menor entre 12 y 18 años. Ellos tienen que haber visto en ese teléfono las imágenes de una niña, y basado en la orden de arresto que yo tengo en mis manos, ¿verdad? Que los nombres están redactados. Todo indica que puede ser la niña. ¿Por qué? Porque hay uno de los cargos que dice agresión sexual por un familiar o custodio con autoridad, entonces pues se cae de la mata si él es el novio de la señora, ¿verdad? Que tiene que ser la niña. Pero el nombre está redactado por el momento. Habrá que ver ahora si esto implica a la madre con conocimiento de que ella estaba consciente de que eso había ocurrido para ver cuánto ella fue una co-conspiradora en el hecho de la desaparición de su hija. Correcto. Chabeles, y basado en tu experiencia como fiscal, ahora abogada criminalista, ¿cuál es el proceso? ¿Qué procede ahora que le formulan estos cargos mientras investigan si en efecto él tuvo que ver con el asesinato de Madeline Soto? Bueno, pues ya él tiene estos dos casos abiertos, ¿verdad? No sé si ustedes saben, él tiene dos casos, uno con un cargo y otro con dos cargos, dos diferentes jueces. El homicidio todavía no se lo pueden achacar porque deben estar haciendo una autopsia, deben estar viendo si hay algún tipo de DNA, cómo lo asocian a la muerte. Un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes piensen el caso de Casey Anthony hace muchos años, la llevan a juicio. Es como que tú presientes, ¿verdad? Algo te dice por la evidencia, sí, es que tiene que haber sido ella quien lo mató, pero nunca quien mató a la niña, pero nunca pudieron probar. Conectando. Nunca lo pudieron probar. Entonces ellos están en esa investigación tomándose su tiempo porque a la vez que ellos radican el cargo, entonces empieza a correr el reloj, ¿verdad? De cuando nosotros como abogados defensores podemos demandar un juicio rápido. Entonces ellos están tomando su tiempo. ¿Qué defensas tú puedes tener con un cliente con estas características? ¿Para cuál cargo? El de homicidio. Para los cargos que actualmente tiene. ¿Cuál pudiera ser una defensa? Que le tomaron la declaración sin estar presente un abogado, que no leyeron los Miranda Rice, por lo tanto la prueba no puede ser admitida. ¿Cuáles serían las misiones que se pueden hacer para defender a este hombre? Claro, todo eso va a depender. Si no leyeron los Miranda Rice y empiezan a hacerle preguntas incriminatorias, pero como lo que lee, ¿verdad? Como se lee el reporte, le piden, lo llevan a interrogarlo. Tú puedes ir, él fue voluntariamente, no sé que lo obligaron. Le piden el teléfono, él lo entrega. Entonces, pues, ¿verdad? No hay ningún tecnicismo ahí porque no lo obligaron, simplemente él lo entregó. Él quiso cooperar. Claro. Ahora, hay que ver si en ese teléfono, ¿verdad? Se ve que es él, ver si es la niña, ¿verdad? Todo depende de esas cosas porque, claro, realmente en el sexo Barry, que es la agresión sexual, se tiene que ver que es él. Si no, entonces el cargo sería posesión de pornografía infantil. Qué espantoso. Independientemente de lo que sea, es horrible, horrible, horrible. Es un caso que lo estamos tocando mayormente, porque es post-morte, en verdad. Lo que queremos es evitar que mujeres, si posible, con hijas o con hijos, caigan víctimas de estas personas. Con un background check, ya la licenciada ha dicho que, un background check con un detective privado que le pueda costar 100 o 200 dólares, vale la pena por su seguridad. Y lo otro es, yo, con una persona que yo estoy saliendo, que soy novio, no dejo a mi hija, pero en ningún momento sola. No la dejaría nunca con nadie que no sea miembro de la familia. Y con algunos miembros de la familia, también tengo mi duda razonable. Vamos a otro caso. Yo creo que hay tantas mujeres, ¿verdad? Con falta de ayuda, no tienen una mamá, un papá, un tío, etc. Y se confían, ¿verdad? Porque aparentemente esta señora trabajó tarde, no se puede levantar a llevar la niña. Él está ahí, ay, mira, llévamela yo un momento. No, pero también, sabes que en mis años que yo he estado trabajando como director de noticias, he tocado muchos casos de mujeres abusadas y psicológicamente no están aptas para tener ni la relación ni a los hijos. Sé que eso es otro tema y no sabemos si es el caso de esta señora Soto, pero esperemos que la niña esté descansando en paz y que se haga justicia, definitivamente. En otro tema de mujeres que están sueltas como Gavete, una maestra, Kiara Ramos Meléndez, tiene 29 años, es profesora. Y usualmente a esa edad, en grados intermedios, usted hace lo que la profesora le diga. Yo me recuerdo eso. Esta profesora cogió un niñito de 13, 14 años y técnicamente lo violó, sería ese el término, ¿verdad? Sí, sí. Abusa sexualmente de él y ella sale embarazada alegadamente de esta criatura. Eso sí que es tremendo. Primera pregunta que yo hago, ¿dónde está la mente de una mujer de 29 años? Que yo vi la foto, no es una mujer fea, una mujer agradable, preparada, teniendo una relación con un niño de 13 años. Sí, yo me pregunto lo mismo, porque es que, ¿qué conversaciones, verdad? Horrible. Además de que ella no puede tener con un niño de 13 años, ella tiene que tener problemas mentales y quién sabe, ¿verdad? Si el niño también tiene problemas mentales y como tú dices, pues hace todo lo que la maestra le dice. Esa parte no la sé, pero exacto, ¿en qué cabeza cabe acostarte con un niño de 13 años? Que ella debe saber, como mujer preparada y profesional, que eso es un delito. Ahora, ¿cómo uno puede identificar? Una vez más, usted es abogada, usted fue fiscal. ¿Cómo uno puede identificar? ¿Cuándo mi hijo? Porque este es un varón que obviamente salió preñada a ella. Quien va a cargar con este fenómeno va a ser ella. Pero si hubiera sido a la inversa un maestro que me viola a una niña y me la embaraza, yo no sabría qué un padre puede hacer en esas circunstancias. Pero, ¿qué medidas puede tomar un padre, previsor, para evitar que le pase esto a uno? Bueno, sentarse a hablar con los hijos y educarlos, ¿verdad? O sea, tú no puedes tener relaciones con esta señora, esto es ilegal, esto no se puede hacer, esto está mal, etcétera. Bueno, licenciada, a las 13 años, eso es muy difícil, ese tema es muy difícil. Yo me acuerdo de mis 13 años, eso era violencia. Entonces, el menor va a querer, ¿verdad? No, espérate, yo me voy a hacer hombrecito, yo voy a librar esto aquí con esta señora. Seguro. Se sentiría como Capitán América. Exacto, es bien difícil. Yo creo que con las niñas, cuando se traumatizan, pues, se esconden, se aíslan, no quieren compartir. Entonces, ahí uno puede estar viendo, ¿verdad? Unas claves más o menos, pero si las niñas siguen como si nada, o el niño, ¿cómo el papá se ve enteramente que se lo digan? Yo me imagino que a esa edad de 13 a 14 años, él estaría diciendo de sus panas, papi, déjame eso a mí, yo hablo con la misi. O revisar, o esto, revisar los mensajes de texto a los niños, ¿verdad? Yo creo que esta maestra se pasaba enviándole mensajes de texto al niño. Sí, sí, le envió, le envió el sonograma de la preñez. Qué barbaridad. O sea, que aparte, aparte es bruta. Ahí no es tu empresa por bruta. Ahí fue quien le dijo, eso no es mío. Sí, ahora, eso, uno empieza a recibir eso ya de adulto y se asusta. O sea, que uno será a los 13 años. Esto es una pregunta buena. Esa mujer va a ir a la cárcel. La criatura pasa mano, entonces, de los papás de este muchachito que tienen la obligación de mantener esta criatura, o me equivoco. Bueno, ¿verdad? Aquí, de verdad, te hablo acá. Eso, el departamento de la familia entra, ¿verdad? A hacer esta investigación también y a decidir dónde van a poner este niño. Porque vamos a decir que, de verdad, que los abuelos decidan y digan, sí, pues yo me quedo con él, pues entonces se quedan con él. Porque el menor no puede decidir, yo me quedo con este niño, si él prácticamente está aprendiendo, ¿verdad? A limpiarse. O sea, no va a ser nada. Sería bueno preguntarle a Wanda cuando esté disponible. Wanda está recuperándose de una operación de los ojos. Pero ella practicó muchos años familia. Y si mal no recuerdo, en la primera línea de responsabilidad fiduciaria son los padres. O sea, que el Estado va a ir primero contra los abuelos. Diciéndole, pues, aquí tiene este tostón. Pero pregunto, la maestra que queda embarazada de 29 años, ¿no habrá alguna prueba psicológica para saber si ella puede seguir criando a esa criatura? Pero si tenía dada clase en la escuela. Sí, pero se la pueden dejar a ella, ¿no? ¿Que se va a apriestar? No, pero en la cárcel no la puede dejar. Tu pares en la cárcel. El juez pudiera decirte que tú esperas arresto domiciliario y que después para y entregas la criatura. Se la entregan al departamento de la familia. El departamento de la familia deberá hacer un asesment, ¿verdad? De tu casa, de la casa de los abuelos, incluyendo de ella, de los padres de ella. Y si no, lo mandarían para un hogar de estos auxiliares. Pero por donde quiera que tú mires todo este escenario, es trágico. Es trágico. Es una tragedia. Lo más lógico es dejárselo a los papás del muchachito. Que sería lo que... Habrá que ver si lo quieren. A ver si lo quieren. Y obviamente, aquí se levantaría el hecho de que ella puede hacerse un aborto. Sí. En Puerto Rico está permitido durante los periodos de los... Creo que son 15 semanas. Exacto. Aquí también dependiendo el periodo. No estoy muy clara de cuántos meses esta señora tiene, pero todo depende. Bueno, para cerrar esto legalmente, si a usted, licenciada, si a una persona aquí en la Florida lo para la policía, que yo tengo que decirle, usted me paró el carro, me paró en el carro, un ticket de tráfico, que yo le tengo que contestar para dónde voy, de dónde yo vengo, que es la recomendación legal para aquellas personas que están llegando nuevas a la Florida o a los Estados Unidos. No hay mejor derecho, Héctor, que permanecer callado. Y entonces, quedarse callado, ellos sí... ¿Te gustó esa? Ellos sí pueden pedir identificación, usted se la entrega, pero estas conversaciones que ellos tratan de parecer que son tus amigos, y dicen, ¿eh, cómo está? ¿De dónde viene? Estaba tomando. No tienen que hablar, no tienen que hablar ni ponerse agresivos, es simplemente quedarse callado, toma el ID y se acabó. Le pregunto, ¿esa conversación sería así? Oficial, yo no quiero entrar en una conversación con usted, dígame por qué usted me detuvo, esa sería una cuestión razonable. Bueno, si quieres saber por qué te detuvo, sí, pero, o sea, le estás diciendo, no quiero hablar, pero dime primero por qué me detuviste. Entonces, si me detiene el policía, ¿qué se supone que yo haga? Me va a decir, buenas noches, mi nombre es Pepito Pérez. No, exacto. ¿Cuál es el suyo? Identificación y seguro. Y usted le entrega la identificación. Se le entrega, ¿y qué pasa de ahí en adelante? Él va a decirle, ¿usted sabe por qué los que está teniendo? Y tú le vas a decir, tú le puedes decir que no. Desconozco, desconozco. Desconozco. Sí, porque si le dicen así porque iba a 50 millas en una zona de 20, ya te incriminaste. Bien, huevón que eres. Y si viene el otro por el lado y me mete, ¿cómo se llama? El flashlight, la linterna, para ver la parte de atrás y eso, ¿lo puede hacer? Ellos lo pueden hacer. Y si ven droga, entonces ya tienen causa probable para entonces entrar al carro porque vieron droga. Que normalmente eso es lo que hacen. Ellos ahí están pescando a ver qué ven. Pero si no ven nada, no te tienen que hacer un allanamiento del carro. Y si te preguntan, te puedes negar. O sea, si me dicen, bájese del automóvil, la pregunta que usted me está restando sería la pregunta. No, bájese del automóvil. Usted me está restando. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? O, por ejemplo, porque tengo un caso similar, bájate del carro, ¿esto es un arresto o esto es consensual? Porque cuando es consensual, entonces tú te puedes ir y decir, no, yo no me quiero bajar del carro, yo me voy porque esto no es un arresto. Él puede detenerte. Pero ver, 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 si me voy y me rompen a disparar por la parte de atrás. Porque están los Happy Triggers. Exacto. Pero si él te está dando una citación, ¿verdad?, de tráfico, lo que sea, no te puedes ir. Él te puede detener por el tiempo que te esté dando ese ticket o esa citación de tráfico. Que el Tribunal Supremo dijo que es aproximadamente 20 minutos el tope de la transacción. Todo depende, todo depende. Bueno, yo he visto casos que dicen que son, una vez que el policía en tráfico interviene con usted, se espera que no dure más de 20 minutos. Ese es el tiempo proyectado. Y lo razonable. Que el policía, ¿verdad?, hacer un ticket, porque un ticket de Spiriting no te va a tomar 20 minutos, eso ya todo. Lo hace una computadora, te lo mandan así. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por habernos informado. Aprendimos algo bien valioso hoy, gente. El mejor derecho es quedarse callado. Palabras con luz de la licenciada. Y si no, dígale, llame a mi licenciada Chabeli, ¿a qué número la consiguen usted, licenciada? 407-930-4888. Ahí está. Así que le diga, don't call me, I call you. Muchas gracias, Chabeli. Muchas gracias, Héctor y Ángel. Saludos. Muchas gracias. No te recibes de cámara, Chabeli. Quédate ahí tranquilita, ¿ok? No te vayas. Bueno, vamos a hacer. Mientras eso está pasando, yo quiero decirles a ustedes que ayer vi con cierto grado de tristeza, no sé si te pasó lo mismo, a Nikki Haley, porque fíjate, lo hizo con una gran dignidad, tiene un estilo, tiene mucho estilo, y la señora pidió unidad, no sé si tenemos ese visual para que la gente lo puedan ver, Mateo, que es nuestro director. ¿Sabes lo que me preocupa? Y te digo esto, Ángel, ¿cuánto tú quieres apostarte que de aquí a la semana que viene va a estar en Malarago, con los deditos así para arriba, al lado del tronco, con Verastey y al otro lado? Pero, oye, no sé si por ahí nuestro director estrella, Mateo, tiene la encuesta que hicimos hoy en tus redes, y la gente piensa que sí, que Haley podría ser la candidata perfecta para vicepresidente, que no, aunque la situación está tirante, acuérdense ustedes que era el mismo caso de Barack Obama con Hillary Clinton, y después terminó en Estado, recuérdense ustedes también que pasó lo mismo con George Bush y Reagan, eran competidores, y dijeron, tú sabes qué, yo creo que para nuestra causa nos conviene tener a Nikki Haley, Nikki Haley aparece en la encuesta que hacen en Héctor Marcano TV y Héctor Marcano Oficial, si Nikki Haley es la opción para vicepresidente, dice 56% dice que sí, y ¿sabes qué? Sería Trump, Nikki Haley, Biden, Kamala Harris, interesante, a ver cuál de los dos, porque yo estoy seguro, sin desearle mal a nadie, que uno de estos dos potenciales presidentes, posiblemente no termine ese cuatrienio, porque por razón natural de la vida, que todos los días es un día más, pudiera darse el caso, pudiera darse el caso de que fallezcan, y sería Nikki Haley la presidenta, o sería Kamala Harris la presidencia, ¿te sentirías cómodo con Kamala Harris, o con Nikki Haley de presidente? Fíjate que yo me sentiría más cómodo con Nikki Haley. ¿De verdad? Lo dije, ya. Ok. Otro que me sorprendió fue a Eduardo Verastegui. Eduardo Verastegui, finalmente, él es candidato a presidente de México, ¿qué carajo es? Bueno, él trató de correr para la presidencia, pero no obtuvo las firmas necesarias para poder correr por ningún partido político. ¿Y qué hace él? Que se dedique a esa película. Eso es lo que tiene que hacer. Y cogió la película como una plataforma. Plataforma para eso. Y ahora vamos a ver cuándo está pidiendo el voto para los mexicanos. ¿Qué es el mensaje de toda la gente aquí en este país mexicana que puede votar en Estados Unidos? ¿Qué está en juego en estas elecciones? Amigos mexicanos, familia mexicana, paisanos. En estas elecciones aquí en Estados Unidos está en juego todo. Le hablo a la gran mayoría de mexicanos que son propias, que valoran y defienden la vida desde el principio, desde la concepción hasta la muerte natural. Los que defienden la familia, los valores tradicionales, el matrimonio, unión sagrada entre un hombre y una mujer, las libertades fundamentales. Si eso para ti es lo más importante que lo sé, que lo es, solamente tenemos una opción. En noviembre, esa opción tiene nombre. Y su nombre es Donald Trump. Qué barbaridad. Por Donald Trump. Dios te bendiga. Lo hizo a mí en Estados Unidos. A mí siempre me preocupan esta gente cuando dicen Dios te bendiga. Siempre me da un... No, ¿sabes algo? Yo le he preguntado a muchos amigos mexicanos que tengo, tanto aquí en Estados Unidos como en México, y ninguno me ha dicho, yo estoy con Verastegui. Todos los que me han dicho es, es un payaso. Yo lo veo como buscando pauta a costa de lo que sea. Me parece que esa trayectoria que él sabía que no iba para ningún lado de correr para la presidencia fue para acercarse a Trump. Sí, totalmente. Y con ese vínculo. Y lo logró, y lo logró, y lo logró, y lo logró, y lo logró con El Salvador, y lo logró con Milley. O sea, el tipo está trending entre todos estos líderes. No sé qué le ven estos líderes porque popularidad, credibilidad. No popularidad, sí la tiene, credibilidad ante el mexicano. Y los latinos en Estados Unidos, yo entiendo que no. Para mí, pues, no tiene ningún tipo de credibilidad. A mí me da, siempre me preocupa esto de muy religioso, muy peligroso. Cuando yo lo veo rezando el rosario, y me lo dice, si tú rezas el rosario, fine. Pero no me lo digas. Porque como que estás tratando de que yo tome algún tipo de visión en torno a ti porque tú eres muy religioso. Si lo que tú tienes que hacer para ser un buen cristiano es darme tu ejemplo. That's it. No me digas que tú estás 80 horas en un guayo hincado ahí sufriendo porque te están martirizando como los Opus Dei. No me digas eso. No creo que eso es necesario. Por último, quiero cerrar este segmento de este programa de hoy con Jennifer González. Ustedes saben La Casa de los Famosos. ¿Te acuerdas de qué lo hemos estado hablando esta semana? Claro, claro. Y yo me pregunto si Jennifer González, con este vídeo, que este vídeo está montado. ¿Cuál es el de los bebés llegando a la casa? Sí, ese vídeo es montado. Yo que he hecho eso toda mi vida. Vamos a ver esto. Ahí está un camarógrafo. Vamos a disfrutarnos este momento. Desde el área de la puerta, ¿ok? Sí. Ella va, abre la puerta y está el camarógrafo que se viró y le está grabando. Fíjense que... Ahí hay edición. Ahí hay edición. Ahí hay edición. Claro. Hay un seguimiento. Ahí ella va directamente. Esto está todo montado. Yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo. Yo estoy advirtiendo de qué es lo que está sucediendo. Fíjense que la puerta se queda abierta para el camarógrafo siga caminando. Que usualmente tú entras a la casa y cierras la puerta. Ahí se vira cámara para hacer su mensaje. Y aunque me resulta cute y le deseo lo mejor a esa pareja... En buena hora, brother. Claro que sí. En hora buena para ambos. En hora buena. Pero míralo. En hora buena. En buen día. Mira, 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 mira. Qué lindo. Felices los cuatro. Y yo me pregunto si eso es la política de estos tiempos. Donde estamos dando muchísimo de nuestra vida interior para luego criticar cuando nos empiecen a decir cosas de nuestra vida interior. Oye, y combinadito de Yasur tuviste. Combinadito. Sí, no. Están mediáticos. La pregunta, ¿esto convencerá al electorado de que esta es la mujer perfecta para la gobernación de Puerto Rico? Una mujer recién parida con dos criaturas. Óyeme, si usted ha tenido una, y usted sabe que eso es una pejiguera, tener dos, eso tendrá tiempo para ser presidenta, para gobernadora. Y primeriza. Primeriza. No sé. No me quiero meter en el lío, pero se lo dejo ahí como tema de discusión para ustedes. Ya nosotros nos vamos deseándoles a ustedes que sigan suscribiéndose al canal. Héctor Marcano TV, estamos creciendo rápidamente, ¿verdad Ángel? Sí, estamos creciendo a nivel de 300 personas diarias, ¿no? Y eso nos da muchísimo. Yo les prometo, porque me escriben, que cuando yo puedo sacar segmentos de mis programas como de Huichu y Toñez, se los vamos a hacer. Estamos editando un montón de esos proyectos y tengo otras sorpresas que le daremos en el transcurso de próximas emisiones. Ángel. Y que también, Héctor, que visiten tus redes, porque ahí se pone noticia todo el día. Para que estén informados de lo que está pasando tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. Todo en arroba Héctor Marcano TV. Muchísimas gracias, Ángel. Nosotros nos despedimos. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Esto es Héctor Marcano TV en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!